Tenemos nuevos campeones, se llama Junior Dos Santos La pegada más metal dentro de la división de los pesos completos Pero es tanto el poderío en los puños de Junior Dos Santos Lo de Frenmin es espectacular Ya tenemos contrincante para Junior Dos Santos Lo que se viene, la pelea estelar, promete fuegos artificiales Gracias por ver el video